y qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online esta vez os vamos a traer una nueva indumentaria acordaos antes de nada de ir a estilo indumentaria para la carrera supone ninguna vale y ya salimos con el táctil salimos vamos a buscar en online acordaros que estos son soccer naranjas bueno aquí tengo jugadas recientemente otros os vais buscáis cada por rostar modo adversario y en modo adversario la de ocupe 3 elegís esas que es de las últimas que han salido ahora vale que estáis en dos bandos diferentes uno es en naranja y otros en lila cuando entréis si tenéis la oportunidad de cambiar de sitio a la hora de empezar la carrera ya sabéis que hay dos conjuntos diferentes si no no pasa absolutamente nada entráis si por la casualidad de que no podéis entrar al equipo contrario y queréis no sé las lilas y está lleno un suponer no pasa nada quedáis en el naranja lo hacéis y cuando terminéis de hacer todo volvéis a buscar la misma e intentáis cambiaros de sitio para coger las dos indumentarias que hay y ya sabéis naranja y lila a mí personalmente me gusta me gusta más naranja que la que la lila es un juego que me mía muchísimo más bueno ya sabéis chavales que podéis hacerla incluso con amigos traes por la invitación se os deja hacer vosotros el líder de la partida invitáis a un amigo entráis entre los dos y os podéis cambiar si no hacéis como yo aquí me he metido en una partida para toda la gente se cambiaba aquí naranja se ve que todo el mundo también le gusta el naranja y nada esperar que empiece la partida vale aquí estamos dejamos que empiece tranquilamente sin ningún sin tocar absolutamente nada y aquí estamos con una sentimental y a naranja con el casco los pantalones las botas todo vale ahora no se empiece nos movemos un poquito como veis aquí gente parada seguramente también lo estaba haciendo nos venimos aquí damos con el táctil vamos a estilo para carreras y marcamos una de las nuestras dejamos en gris nos veremos al menú principal vamos a reproductor multimedia le damos que sí y suspender la aplicación vale ahora la gran pantalla en azul le damos al ps y volvemos a lo que es gta online vale aquí como veis dice que se suspende la aplicación y todo lo que ya sabéis lo de siempre deciros también que tenéis que tener por lo menos un sitio donde poder reaparecer una última ubicación que no sea en medio de la nada que sea en un sitio o es una casa que tengáis lo que es el armario cerquita para poder guardar la indumentaria y que no tengáis que ir a ningún sitio ninguna tienda ni nada por si os matan o algo vale así que ya sabéis chavales última ubicación una casa que salga directamente allí en la casa o metéis lo que es al armario no tenemos la ropa y de asegurados también que tengáis un hueco donde donde guardar las indumentarias muy importante para que se os queden guardadas y a ver si así me carga a mí que esto parece que demora bastante tarda un poquito a la hora de volver a iniciar otra vez el juego cuando hay suspendido la aplicación y todo tarda un poquito no no os esperéis cuesta pero al final ya como veréis ahora os saca en la última ubicación que sería el sitio donde tenéis vosotros la casa marcáis cualquier sitio que tengáis una habitación acordaros para poder guardarlo y también muy importante antes de iniciar la misión acordaros de la indumentaria de carreras en tener ninguna vale para nosotros luego cambiarla cuando estemos dentro del juego si tenéis algún problema a mirar bien el vídeo y lo hacéis las veces que haga falta chavales bueno como veis ya aparecido aquí aquí tengo toda la indumentaria en este caso es la naranja yo tenía guardado a la naranja ya lo he hecho para comprobarlo vale venir aquí el armario indumentarias le dais a evitar aquí tengo es naranja uno ya tenía una hecha y he vuelto a hacer para que vosotros lo veáis como se hace le quito el nombre y en este caso ya se queda guardada ahora ya tenéis esta indumentaria para vosotros ahora os voy a enseñar como tengo la otra vez tengo naranja y la morada tengo las dos vale muy fácil chavales hacerlo rápido antes de que lo parcheen y nada señores lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay debate perdón de gta 5 chavales adiós